Y nuevamente sentir y los invasores de progreso Ay, 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 maderero, hoy perdiste tu trocita Ay, 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 maderero, hoy perdiste tu trocita La foresta te ha quitado el sustento de tus hijos La foresta te ha quitado el sustento de tus hijos Ya no llores, maderero, hoy te caes y levantas Si no llega la creciente, esperando quedará Si no llega la creciente, esperando quedará Se escucha, mi hijo, se escucha ya El llanto de maderero Ya no llore más, ya no soja más Yo, yo, el llanto maderero Y para todos los cadeneros de mi segunda peruana Para la familia Ramírez del Castillo Así, así, hoy es Ricky Grigoso ¡Jala, jala! ¡Felipe Montilla! Anda, canta, baila con amor y compasión Sufre, llora, grita por lo que siempre te di Con este ritmo de invasores me recordarás Que fui tu amor, tu amor y tu amante a tu lado Porque así lo mando yo, este ritmo de cumbio Que invasores tocarás, pero tú no bailarás Porque así lo mando yo, este ritmo de cumbio Que invasores tocarás, pero tú no bailarás Y para el programa Ventanama Musical Ventanama Musical Jurita Selva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!